El tráiler de la cuarta temporada de la serie Narcos, México es protagonizado por el actor mexicano Diego Luna, quien interpreta al narcotraficante Félix Gallardo. Un nuevo imperio surgirá el próximo 16 de noviembre, cuando la producción llegue a la plataforma de Netflix a nivel mundial. Los orígenes de la guerra moderna contra las drogas será explorado comenzando con el surgimiento del cártel de Guadalajara en la década de 1980 cuando Félix Gallardo, Diego Luna, toma el mando, unificando a los traficantes para construir un imperio. También lee, ¿Quién fue José Antonio Fernández, el conductor de Televisa que murió? Cuando el agente de la DEA, Kiki Camarena, Michael Peña, traslada a su esposa y a su pequeño hijo de California a Guadalajara para asumir un nuevo cargo, rápidamente se da cuenta de que su tarea será más desafiante de lo que nunca hubiera imaginado. Mientras Kiki recolecta inteligencia de Félix y se adentra más en su misión, se desarrolla una trágica cadena de eventos afectando el tráfico de las drogas y la guerra en su contra en los años por venir. Además de Luna y Peña, en la cuarta temporada también actúan Joaquín Cosío como Don Neto y Tenochuerta como Rafael Caro Quintero. La serie Narcos fue lanzada en 2015 contando la vida de Pablo Escobar y después explicó el caso de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, y el fortalecimiento del cartel del norte del Valle. También lee, el verdadero libro que confundió a Nirvana con jóvenes mexicanos, quien es Félix Callardo. Miguel Ángel Félix Callardo, 29 de abril de 1946, Culiacán, Sinaloa, es un narcotraficante mexicano. Conocido como el jefe de jefes o el padrino, en el siglo XX se convirtió en el zar de la cocaína en México y fundó el primer cartel de Guadalajara. Llegó a controlar todo el trasiego ilegal de drogas hacia los Estados Unidos. Fue detenido el 8 de abril de 1989. Mientras estuvo libre se cree que fue el narcotraficante más poderoso, es tío de Sandra Ávila Beltrán alias La Reina del Pacífico. Los mejores directores a algunos capítulos de Narcos, México serán dirigidos por los mejores cineastas de México, como Amat Escalante, quien en 2016 ganó el León de Plata como mejor director en el Festival de Venecia por la película La Región Salvaje. También estará detrás de cámaras Alonso Ruiz Palacios, que obtuvo el oso de plata como mejor guión en la Berlinale por su cinta museo. También lee, video, Kevin Spacey aparece muerto en House of Cards, el tráiler de Narcos, México precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal!